Si quieres conocer todos los detalles de la última entrega de Rápidos y Furiosos, no te pierdas esta semana en MOL TV, más que cine. Detrás de cámaras interesantes, información de su actor principal, Vin Diesel. Además, estrenamos el primer avance de Misión Imposible, Rogue Nation. Como si fuera poco, les tendremos lo nuevo de Liam Neeson, Ronald Knight y más escenas del éxito de Home, No Hay Lugar Como El Hogar. Y como si fuera poco, les tendremos un detrás de cámaras e información del nuevo avance de Los Vengadores. Todo esto y mucho más esta semana en Más que Cine, por MOL TV.